Hoy nos cocinamos panqueque de papa, una receta súper rica y fácil para cuando no sabes qué preparar. Quedate que te enseñamos todos sus secretos. Hola Breakers, bienvenidos una semana más al canal. Yo soy Azul. Yo soy Sol y esta es la cocina de Break Vegan. Hoy les vamos a enseñar a hacer un panqueque de papa que es una locura. Sí, la verdad que quedó increíble, estamos muy contentos con esta receta. Nunca la habíamos probado y la verdad que nos encantó. Es una receta coreana, pero bueno, hicimos ahí nuestra versión como siempre. A mí particularmente lo que me gustó mucho de este panqueque es la textura como húmeda y gomocita que tiene en el centro. Sí, después por fuera queda con una costrita súper crocante e increíble. Así que nada, esperamos que les guste mucho. La verdad que nos encantó y el sabor es muy muy bueno. Si sos nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita, así no te perdés ninguna receta. Y bueno, Breakers, vamos a ver cómo se prepara. Para esta receta vamos a utilizar dos papas grandes. Las vamos a pelar. Y vamos a cortar aproximadamente tres cuartos de una de las papas y lo vamos a reservar para más tarde. El resto lo vamos a rallar bien chiquitito. Luego lo vamos a colocar en una bolsita para filtrar leches vegetales. También podés hacerlo con un repasador limpio. Y vamos a apretar bien para sacar todo el líquido de la papa. Esto lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos para que el almidón de la papa se asiente bien en el fondo. Mientras tanto vamos a colocar una cebolla mediana en la procesadora, un diente de ajo y el resto de la papa que habíamos reservado. Lo vamos a mixear bien hasta generar un puré bien lisito. Y el líquido que ya estuvo reposando lo vamos a filtrar con cuidado tratando de dejar lo más posible del almidón que queda en el fondo. Y a este almidón le vamos a agregar el puré de papa junto con la cebolla y la papa que rallamos. A esto le vamos a agregar una cebollita de verdeo picada, un poco de nuez moscada que le va a dar un sabor muy rico, una cucharadita de jengibre en polvo, dos cucharaditas de sal, y un poco de pimienta a gusto. También vamos a agregar 4 cucharadas de fécula de mandioca, esto le va a dar textura y elasticidad a nuestro panqueque. Vamos a revolver bien todo hasta integrar. Y vamos a colocar aceite en una plancha o sartén. Acá tienen que ponerle bastante aceite para que quede bien crocante el panqueque y no se vaya a pegar. Y vamos a ir colocando un poco de nuestra mezcla. Con esta cantidad te van a salir aproximadamente dos panqueques bien grandes. Vamos a extender bien la mezcla. La idea es que quede más o menos de este grosor de unos 5 milímetros aproximadamente. Lo vamos a cocinar bien hasta que esté doradito de uno de los lados. Tiene que tener más o menos este colorcito, bien bien dorado. Ya está listo para dar vuelta nuestro panqueque. Es muy fácil de dar vuelta ya que es muy elástico y no se rompe para nada. Y lo vamos a dorar un poco más del otro lado hasta que quede bien crocante. Así de fácil se prepara este panqueque. La verdad que el olorcito que larga cuando lo estamos cocinando es una locura. Lo vamos a colocar en una tabla o plato. Y para decorar le agregamos un poquito de verdeo picado. La mezcla de la papa y la cebolla hace que nuestros panqueques tengan un aroma muy muy rico. Además la costrita que se forma es súper crocante y delicioso. Lo vamos a cortar como una pizza y ya están listos para disfrutar. Si te gustó la receta dale like y compartí este video para que siga creciendo esta comunidad hermosa. Bueno Breakers acá estamos de nuevo. Mira lo fácil que es ese panqueque. La verdad que no hay excusas para no prepararlo porque es muy fácil. Lleva muy pocos ingredientes. Así que esperamos que les haya gustado mucho esta receta y que la hagan en casa. Si Breakers si prueban esta receta cuéntenos en los comentarios. Siempre lo estamos leyendo y respondiendo todo. Nos interesa mucho su feedback. Si tienen alguna idea para una futura receta también lo miren muy bien. Y bueno si te gustó este video dale like que nos ayuda un montón a seguir creciendo en este canal. Y recuerda que te dejamos toda la info y las cantidades de esta receta en la cajita de descripción. Junto con nuestras redes para que nos sigas. Si y además de seguirnos si haces una de nuestras recetas nos podes etiquetar que siempre estamos compartiendo esas historias. Y nada Breakers gracias por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos la próxima semana con otra receta. Adiós. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina